En la nueva encuesta realizada en julio del 2020, el presidente Nayib Bukele es considerado el mejor presidente del mundo. Hola amigos, ¿cómo están? Para los que no me conocen, mi nombre es Paola Carolina. Bienvenidos a mi canal. Recuerda que si todavía no te has suscrito, lo puedes hacer, es gratis, y también activa la campanita de las notificaciones. Les quiero dar las gracias a todas las personas que dejaron sus comentarios en el último video que subí a mi canal. Recibí bastantes mensajes de apoyo y eso me inspira mucho a seguir adelante con mi canal. Bueno amigos, quiero que veamos la siguiente imagen donde aparece la encuesta realizada por Mitofsky, donde podemos observar que el presidente Nayib Bukele es quien está en primer lugar según la aprobación que otorga la opinión pública. Top 5 Ranking Mandatarios del Mundo Quinto lugar, Giuseppe Conte de Italia Cuarto lugar, Martín Vizcarra de Perú Tercer lugar, Ángela Merkel de Alemania Segundo lugar, Leo Baratkar de Irlanda Y en primer lugar se encuentra el presidente Nayib Bukele de El Salvador Bueno amigos, ya pudimos ver los Top 5 de los mandatarios mejor calificados a nivel mundial El presidente Bukele quedó en primer lugar pero estoy segura que los diputados y diputadas van a estar diciendo de que esta encuesta no es válida Bueno, eso es lo que yo pienso porque ya hemos visto que estos políticos todas las cosas que tienen que ver con el presidente Nayib Bukele no las aceptan o comienzan a hablar en mal de él En los últimos días he estado viendo las redes sociales, especialmente Twitter y he podido leer muchos comentarios que han escrito los diputados del FMLN Pude observar como las diputadas Nidia Díaz y Cristina Cornejo se muestran muy satisfechas con los resultados ya ellas son precandidatas para las elecciones del próximo año Leamos lo que dijo la diputada Cristina Cornejo Gracias A nuestras bases, hoy resulté electa en mi primera posición como candidata diputada por el Departamento de la Libertad Con humildad y alto compromiso asumo este reto de seguir trabajando de la mano, hashtag con la gente Unámonos por un país solidario e inclusivo Es bien ilógico como estas diputadas que se están preparando para las elecciones democráticas del próximo año 2021 tienen mucha admiración hacia países los cuales no ejercen la democracia Por ejemplo, lo que ocurre en Cuba Veamos este tuit de Nidia Díaz Dice Celebremos junto al pueblo cubano y latinoamericano el día de la rebeldía nacional de Cuba Hace 67 años, Fidel Castro lideró los asaltos a los cuarteles Moncada y Césped Hechos que marcaron la ruta de la revolución cubana y la lucha de los pueblos del mundo por su liberación Cada día que pasa nos acercamos más hacia las próximas elecciones Para saber cuáles diputados y diputadas tienen una gran probabilidad de ganar en las elecciones del próximo año es muy fácil de identificar Lo que les voy a decir es un secreto Mejor dicho, la clave para que cualquier político tenga una gran probabilidad de ganar Pero de la manera que estos malos políticos han estado actuando no van a tener muchas probabilidades de ganar ¿Y por qué les digo esto? Déjenme explicarles, es bien sencillo Esto que les voy a decir va dirigido a estos políticos Diputados, ustedes que le han estado llevando la contraria al presidente Déjenme decirles que ya con eso han quedado mal ante la población salvadoreña Si ustedes que pertenecen al FMLN o ARENA hubiesen tratado de trabajar junto al presidente Bukele en estos momentos tan difíciles de pandemia Se puede decir que estuvieran gozando de una gran aceptación del pueblo salvadoreño Pero como han hecho lo contrario Las probabilidades de ganar en las elecciones del próximo año son casi imposibles Y no es porque yo sea fanática a ningún partido político Sino que es algo que el pueblo salvadoreño reclama Y ha estado esperando por mucho tiempo Los únicos que quizás no quieran un cambio Son algunos millonarios de este país O tal vez las personas que quizás están recibiendo Un gran beneficio de la política Con la ayuda del internet a través de las redes sociales Todo el mundo puede ver la información que ustedes publican Al igual que la información que publica el presidente Nayib Bukele Y de la manera en la que algunos diputados han hecho las cosas en los últimos meses La población salvadoreña no los va a aceptar de nuevo La gente hoy en día puede comparar lo que dijo una persona y también lo que dijo la otra Así es que ya no hay excusa si no vuelven a ganar en las elecciones del próximo año Una observación que pude hacer hace un par de días Es que cada día que pasa La campaña de desinformación en contra de Nayib Bukele Cada día se hace más fuerte Y seguirá más fuerte cada vez que nos acerquemos a las elecciones del 2021 En Twitter podemos ver que se han creado varias cuentas No sé si serán de trolls Hablando en contra del presidente Nayib Bukele Yo pienso poner mi granito de arena aún más Pues espero tener mis nuevas herramientas para poder hacer videos todos los días Ya que en este momento estoy subiendo un video cada dos días Creo que entre más informados estemos vamos a poder elegir a las personas correctas En este momento yo trato de compartir con ustedes mis opiniones acerca de la política No tengo mucha experiencia pero lo hago utilizando el sentido común No sé cómo se va a poner el ambiente político cuando ya falten tres o cuatro meses para las elecciones Lo que sí les puedo decir es que va a ser bien intenso y muy interesante Se recuerdan que en el último video que les hice Ahí les mostré varios comentarios que me dejaron Personas que ven mis videos que son de otros países Yo no sabía que la encuesta que vimos al inicio de este video Iba a ser publicada el día de ayer Pero si ustedes recuerdan Varias personas decían que deseaban tener a un presidente en sus países Como lo es el presidente Nayib Bukele Varias personas de Argentina, Bolivia, Colombia, Ecuador, Honduras y Guatemala La mayoría me escribió diciendo que necesitaban en sus países a un presidente como el nuestro Así es que el sentir de estas personas es muy similar al resultado de esta encuesta de Mitovsky Los únicos que no piensan así son los del 3% y los políticos opositores del presidente Hablando del 3% Quiero decirles que casi en todos mis videos estoy recibiendo 2 o 3 comentarios negativos De personas que quizás no les gustan mis videos O hablan de mal del presidente Nayib Bukele Entonces quiere decir que sí son el 3% Y a mí la verdad no me molesta que me dejen esos comentarios Siempre y cuando lo hagan con respeto Y la verdad yo creo que aquí en mi canal son bien poquitos los que llegan Donde creo que están es en Facebook y en Twitter Ahí es donde pasan más activos No sé qué van a decir los diputados acerca de esta encuesta Donde salió el presidente Bukele en primer lugar Porque se recuerdan lo que decían las diputadas Que él era un improvisado, un aprendiz Así es que amigos, algo similar es lo que ellos van a decir Porque esa es la especialidad que tienen De hacer quedar mal al presidente Yo creo que estos políticos opositores Cuando leen una noticia Que están hablando en bien del presidente Ellos se han de poner mal Porque no quieren nada bueno para el presidente Nayib Bukele Pero ellos no saben que cada vez que Según ellos le hacen un mal al presidente Nayib Bukele A quien en verdad se lo están haciendo Es a la población salvadoreña Nosotros somos los únicos afectados de esas acciones El mal que le están haciendo en la actualidad Al pueblo salvadoreño Es que no quieren aprobar la cuarentena estricta Sé que hay personas que opinan Que no necesitamos una cuarentena estricta Pero lo que pasa es que aquí en El Salvador Hay personas que no se cuidan Y tampoco protegen a los demás Por esa razón es que necesitamos Un confinamiento estricto Esperemos que la curva de contagios Comience a bajar Para que podamos gradualmente Volver a la normalidad Como la conocíamos antes Qué raro que estos políticos Han estado llamando al presidente Nayib Bukele Que es un dictador Si eso fuera así Hace tiempo nos hubiera mandado a nuestras casas Y no le estuviera preguntando a los diputados Qué es lo que va a hacer Pero ya amigos va quedando muy poco Espero que podamos elegir muy bien Y es también muy importante Que los salvadoreños que viven en otros países Apoyen desde la distancia Bueno amigos es todo por hoy Espero les haya gustado este video Recuerda que lo puedes compartir Y suscribirte a mi canal También activa la campanita de las notificaciones Y los espero hasta mañana Cuídense mucho